Hola, buenas noches. Cae el telón de este plebiscito 2016. En la Antioquia el gran protagonista de los resultados fue el NO, una tendencia que también se dio en el norte del Valle de Aburrá. En los cuatro municipios ganó el NO, en Bello con el 63%, en Copacabana con el 61%, en Mirardota con el 63% y en Barbosa con el 67%. La tendencia, como en todo el departamento, fue el NO. Gracias.